La verdad que esa pregunta abarca mucho el cómo está. En lo comercial, como a lo que te referías, hace más de 24 meses que venimos en una caída empicada en lo que es la venta minorista. Y bueno, sumándole todo esto nuevo que se nos viene y que realmente es para prestarle atención porque tenemos mucha gente que anda por el extranjero y que muchas veces los casos importados pueden generar los autóctonos y si no se toma la medida del caso, puede ser tremendo como le pasó a Italia. En Italia estuve escuchando gente que no se le prestó la atención de vida o no se le tomó la importancia de vida y por eso pasó lo que pasó. Pero bueno, volvamos al tema de lo nuestro. Realmente desde el CESIS estamos inmersos en esta problemática, ya sea la económica y todo lo que acarrea esta generación de un virus nuevo y la pandemia que así se denomina por la cantidad de casos que se han desarrollado en el mundo. Nuestra preocupación y nuestro constante consejo que le estamos dando a nuestros asociados es de la higiene y ventilación. Y bueno, hoy con más razón se le suman a parte de la higiene y ventilación algunos tips que, bueno, por ejemplo, la atención de los clientes tienen que tener una distancia moderada, tienen que desinfectar cada determinado momento, o sea, donde hay mayor afluencia de gente, caso de supermercado, hay que tratar de desinfectar cada una hora, mínimamente mantener el ambiente bien ventilado, limpio, básicamente, que es lo que siempre nosotros recomendamos, y que no que recomendamos, sino que es una obligación. Eso tendría que estar ya incorporado... Con naturalidad. Exactamente. Pero, la verdad, si cada uno se compromete y pone su parte, yo creo que con el hecho de aislarse aquel que estuvo en contacto, o posible contacto, aislarse por ese tiempo, creo que podemos darle un freno a esta plaga que estamos hoy viviendo. En lo comercial, ¿afecta a la hora de las ventas que han manifestado la gente, los asociados? Lógicamente, esto afecta, se suma, como te explicaba, a la caída de ventas que tenemos ya hace 24 meses. Uno trata, en lo posible, de aconsejar a la gente también que salga solamente a comprar lo necesario, va contra nuestros negocios, pero ante esta situación priorizamos la vida de la gente. Lógicamente, quiere decir que afecte y que va a afectar, porque esto todavía acá no ha empezado, esto es el comienzo, o sea, se estima que, bueno, puede haber varios casos. Esto ha hecho que el CECI, por ejemplo, ustedes siempre tienen la particularidad de ir pensando, por ejemplo, en cursos o algún tipo de clases teóricas para los asociados, que siempre van para mejorar, ¿no? Y en esto tienen que parar por un tiempo. Sí, el CECI este año que pasó, se caracterizó por haber hecho o realizado la mayor capacitación en los últimos años, hemos tratado o hemos estado dando una capacitación y formación a distintos rubros, no solamente de comercio, porque sabemos que la salida a toda esta situación de crisis y de pocas ventas es cuando más hay que intensificar la preparación, la capacitación y siempre en pos de mejorar la calidad de la atención, la calidad de lo que es el comercio y el punto de venta en sí, hemos formado y capacitado a unos cuantos integrantes o dueños de negocio o panel o plantel o staff de empleados de los dueños de negocio. Eso es muy bueno, la gente que ha aprovechado esta posibilidad que siempre es abierta a todos los asociados y a aquellos no asociados también, aquellos que la han utilizado y han aprovechado han hablado muy bien y siempre están esperando nuevas capacitaciones. Este año teníamos, estábamos proyectando lo que iba a ser todo el 2020, pero bueno, lógicamente tendremos que detenernos, dar una pausa para retomarlo pasado todo este simbronazo que estamos hoy viviendo. ¿Se acerca el comercio de la boblaya? ¿El comerciante de la boblaya se hace socio del Censi o es medio que se aleja, que no se acerca, que hace la suya? Esto es como todo, el comerciante y no comerciante, o sea, la gente en general es muy reacia a participar, a agruparse, a colaborar y menos si vos estás pidiéndole algún dinero. Hoy por hoy tenemos una cuota suscitaria muy baja, pero asimismo no hemos podido superar la cantidad de asociados que hemos hecho cuando esta nueva comisión se hizo cargo. Contaremos con alrededor de 200 asociados, hay un cálculo de arriba de 1.500 rubros comerciales, ya sea comercio, industria y servicios, y es muy baja en función de la cantidad que hay hoy declarados en municipalidad. Pero bueno, no es nuestra preocupación, lógicamente nos interesaría que sí. De todas maneras estamos trabajando para aquellos que están asociados y aquellos que no también, y trabajamos para todo, porque en realidad la medida que uno por ahí puede, o lo que se puede conseguir es para el bien de todo, el bienestar de todo. Horacio, tu mandato, ¿hasta cuándo es? Porque creo que en este 2020 tienen pensado que hay, o sea, pensado por estatuto seguramente la renovación de dirigencia, ¿no? Estamos viendo, no se suma gente joven, es muy a cuenta gota, estamos tratando de convencerle que tienen que participar, más la juventud, que esto requiere esos cambios que pueden generar con ese ímpetu que le ponen, y la fuerza, y además sangre nueva para renovarlo, pero sí, en realidad yo ya estoy con dos mandatos, uno vencido, estoy trabajando de la misma manera que comenzamos el primer mandato, poniéndole toda la fuerza, porque es de la forma que podemos contagiar a que se sumen, y realmente sí, este año tendría que hacerse la bendita asamblea para hacer el cambio y la renovación de autoridades. En un momento Horacio se cuestionó lo que venía a tasa de comercio desde la municipalidad, el aumento de los impuestos en general, ¿han sido cuantiosos o medianamente paliables? Todo lo que implica desembolsar en momentos de crisis es alto para todos, ya sea la tasa de comercio, la tasa automotor, que implica el municipio, la tasa de la propiedad, todo lo que sea impuesto provincial, que no son nada baratos ninguno en épocas de crisis. En una situación donde la economía está floreciente y creciendo, las tasas y los impuestos son llevaderos. No hay flexibilidad de parte de ninguno de los gobiernos y lamentablemente, bueno, esto es un mal que se vive desde que yo recuerdo de siempre, o sea, no hay una forma de poderlo ni regular ni solucionar. Tributar hay que tributar y la flexibilidad o... o todo lo que sea beneficio, el comercio, industria y servicios nunca tuvo ningún beneficio, nunca tuvo subsidios como lo tienen otras áreas. Y a lo largo del año ir proyectando lo que es una muestra como es la Expo 2020, que siempre la van proyectando con mucho tiempo, pero este año cuentan con un inconveniente puntual como es esta pandemia, pero en la cabeza está, ¿no?, llevar adelante la Expo 2020. Seguramente sí, nosotros todavía no hemos tenido charla alguna, estamos con otros proyectos que nos implican mucho tiempo y mucho espacio para poderlos realizar. estamos muy abocados a esto como lo que es, como lo es, estamos en abril de no mediar ningún inconveniente con el comienzo de las diplomaturas. Nos hemos reunido con la Universidad de Villa María, con otras universidades, como para poder instalar acá al futuro alguna extensión áulica universitaria, porque la baulacha carece de esto y realmente necesitaría hoy tenerla. La baulacha, como toda localidad chica, sufre el éxodo constante año a año de la juventud que egresa desde el nivel secundario y aquellos que toman la decisión de marcharse a estudiar no regresan. Regresan aquellos que se les complicó, que no pudieron mantenerse, que se les hizo difícil y en realidad la idea es que no se escape nadie, es tratar de generar algunas carreras de grado a futuro para que, bueno, tenga alguna opción importante la gente que esté egresando de la escuela secundaria como para quedarse en la baulacha, a realizar su proyecto de vida y, bueno, generar en función de todo esto también lo que es la salida laboral. La idea es apuntar a carreras nuevas, no las tradicionales, las tradicionales de tan saturada y, bueno, con el tiempo estimamos de que, como venimos trabajando, podemos tener algún muy buen resultado. Este mes de abril arrancamos con una diplomatura que viene de la mano de la Universidad Nacional de Villa María, viene con certificado de dicha institución y se realiza una diplomatura. Se va a dictar en cinco módulos de cuatro meses y realmente la temática es muy actual. Es diplomado en Infancia, Inclusión y Diversidad, Gestión de Políticas para el Desarrollo Integral. Y está destinado a profesionales de la salud, de la educación, del área social, tanto público como privado. A integrantes de servicios sociales, de comunas y municipios, de instituciones de bien público, referentes sociales, estudiantes, profesionales y público en general. O sea que abarca una amplia rama, sí, o gama, sí. Es muy amplio. Bueno, hasta ahora... Es lo más firme que tiene y confirmado a partir del mes de abril. Tenemos esto confirmado y con la grata sorpresa de que hay arriba de 70 inscriptos y, bueno, todavía nos queda un tiempito más como para que algunos interesados lo sigan haciendo. ¿Dónde se estaría dictando? ¿En qué lugares físicos? Esto se va a dictar en el IPEN 278, Malvinas Argentinas. Y, bueno, los días sábado de 9 horas a 15 horas. Por espacio de 5 horas. Cada 15 días va a ser, sí, tal cual, 5 horas. Bueno, esto es una de las tantas cosas que el Centro Comercial se ha propuesto realizar. Y por ahí muchos dicen que tiene que ver con la educación, pero es como te lo estaba planteando hoy. No, totalmente. Está incluido. En la medida en que la gente se quede o que logremos la ansiada extensión áulica, podemos generar un movimiento económico importante en la industria inmobiliaria, en lo que es, bueno, comercio en general, el consumo en general, porque vamos a estar no solamente dejando a los chicos que son de acá de la ciudad, que tuvimos unos cálculos hechos el año pasado, ante toda esta movida de precios, un padre de familia, mandar un hijo a estudiar, llámese a Río Cuarto, Villa María, Córdoba, necesitaba de bolsillos entre 24 o 26 mil pesos, que es la plata que se va de la ciudad, es la plata que no circula en el comercio local. Que algunos, por no tenerlo, quedan en el camino sin poder mejorar su calidad de vida, estudiando, ¿no? Exactamente. Eso es de los que pueden irse y lo que lo pueden hacer afuera y no regresan y de otros que no lo pueden hacer porque no cuentan con ese dinero y estamos en esta posibilidad abierta para todos. Y a su vida le traeríamos gente de la zona, que también eso sería.